Hola, sean bienvenidos al episodio número 3 de la serie de Pokémon Blanco y Negro Duelo con Ángel. Hola. Hola. Y aquí estamos después del bonito episodio de ayer. De antier, de antier. Bueno, ah, sí, bueno. Ahí vi tu Pokémon. El episodio pasado, yay. Así que bueno. Sí, el episodio pasado. Ya le velíamos, le velíamos mucho, mucho, mucho. Y Ángel tiene, Ángel tiene, bueno, yo tengo ladridos acá, yay. Yay, no se escucha. No, se cayó, de hecho se cayó. Ah, perdón. ¿Cómo tienes a tu Pokémon? Enséñame. Pues, ay, pues está Giritokun, el perro. Está al nivel 12, no le velé 13 porque ella me dio flojera y la bien Pokémon que no me da muchas experiencias y que bueno. Pues vale. Tiene una habilidad que me gustó, que es la de armadura de batalla, según Anx, así se llama. Y luego no se llama así. Porque los golpes críticos. Lo que no me gustó es que tiene fuego sagrado como ataque y tiene solo 5 pp. Pues, pues, ¿qué es? ¿Yabuelines? Yo tengo... Sí, básicamente. Bueno, yo le velía a Nidorina al 13 para ver si pone un ataque. Ajá, pero no. Tiene habilidad E2 que hace que retroceda el rival. No sé cómo, pero bueno. ¿Qué? Y tiene... ¿Y no cabe visto esa? Sí, es la del Pokémon este basura. ¡Lol! Bueno, es una bolsa de basura, amigo. ¿Qué? Pues sí. Bueno, tiene colmillo veneno. Tiene hidrocañón. Llama azul. Y planta feroz. O sea, los ataques están bien. Ya. Están bien. Está bien. Pero es que tienen poca precisión y aparte hidrocañón y planta feroz hacen que pierda un turno. Así que no me gusta. Y la llama azul esa tiene muy poco... Muy poca precisión. Así que... O sea, que ya también llavalines. Sí, llavalines. Mira, salió una Nidorina. Pero bueno, vamos a ver. Se supone que más adelante pasa algo bien chido. Y pues vamos para allá. ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Es que... Ahorita mientras estabas hablando, accidentalmente me metí con el entrenador y me vio. Y me sacó un palki. ¡Lol! ¿En serio? Fuego sagrado. Ya valí. Por fin. Uh, luego es el triagon agua, bye. Ah, los objetos están randomizados, ¿eh? Me salió una tabla de... De Zeus. Vale. Ok, Ángel, ya. ¡Ay! ¡No le hago nada! Y se le acaban los pepes. ¡Ay! ¡No! A ver qué me saca a mí. Jacobo. ¡Chan, chan! Sí, sí, Will. Ah, bueno. Este empezó bien. ¡Chan! ¡No manches! ¡Chan, chan, chan! ¡Y el pez! ¡Y el pez! ¡No deja de ladrar! Igual se hace que ese entrenador no te lo puede asaltar, ¿verdad? No, no se puede asaltar. ¡Y el pez! ¡Y el pez! ¿No te hizo crítico o él te hizo? Ah, yo le hice crítico. Ah, realmente. Le quité como dos puntos de vida y tengo ocho peces. ¡Ay! Ya, valí bien. Ok, yo voy con una chica que tiene un poli-rug. Ok. No debería... ¡No manches! Es que Ángel ya está sufriendo y me pasa su sufrimiento a mí. ¡Ay! Chachara No me quites ocho peces, por favor Bueno, ya, dos peces Ya, ya, ni peces Entonces, ya va a líneas Sí, ya, ya va a líneas No manches Tan cerca que estuve matando Oh, puede fallar, eh Qué malo haces Un peces, LOL Vamos, aguanta, Ángel Tú puedes Mátalo, mátalo Por favor Estoy aquí pendiente No, no Sí, corra yo, falla No manches, no Se quedó bien poquita vida Ni peces Saca Saca los Pokémon de la caja Para mínimo pasa eso, porque está imposible Por lo que veo A ti, ¿qué te sacó? A mí me sacó, me sacó un Seaweedle El bicho este de quinta generación Ajá ¿Cuál? Un gusanito Y el... Ah, el que evoluciona al Ibar Sí Sí ¿Qué estás haciendo? A ver si te toca... Yo digo que... ¿Qué estoy haciendo? Es que ya estoy más pendiente de tu partida que de la mil Ni peces Ah, ¿qué hago? Saca a un poco más de la caja Ni modo, porque este sí es un combate imposible Sí Sí, y a todas formas ya están muertos Ah, tengo que te descuido porque ya está al nivel 14 Mi miloran Y... A ver, no lo falles Es que me están sacando Pokémon Que dan mucha experiencia Qué injusto Es que no te hubieran valiado tanto Sí, ya sé Pensé que me iban a sacar Pokémon Kakis ¡Lol! ¡Casi sube de nivel! ¿Lo hubieras puesto? Que los Pokémon que te sacaran no estuvieran tan OP Pues es que... Yo nada más lo randomicé hacia el volante ¡Yay! ¡Yay! A ver, luego viene Bell Bye Adiós a mi Pokémon ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, Bell ¿Yay? Ya no voy a poder usarlo No ¡No! ¡Qué injusticia! Pero... La cosa bonita Voy a revisar las reglas A ver si no pusimos eso A ver, espérate La tengo en un... En un blog de notas A descripción No, este no Aquí está No, estas son las etiquetas A ver Bye Espérame Dolce, esas etiquetas copiadas Sí, pues es más fácil así ¿Estás cortando eso? No Ah, ok Ajá Vamos a grabar Luego sí le maté Pero no hay Perdón tú, ¿no? ¡No subas de nivel! ¡Ah! ¡No subes! Espérate Me sacó Pokémon malos Sí Neblina me... A ver, ¿dónde está la...? ¿Dónde lo puse? A ver Se dice que son estas Es que... A ver, déjame ver ¿Estás hablando, Ángel? ¿Por qué? No, no Estaba concentrado en qué hacer En el parque Perdón Ah, es que... Está el bro Lo que me ya... Sí, ahí está Lo que no pudiste hacer Si lo hubieras quemado A lo mejor sí Sí lo estaba quemando Y por eso le quité tanta vida ahorita ¿Sí? Sí Pues ahorita a ver ¿Qué onda? A ver, ariete Suerte, suerte Ah, no subes de nivel Sí, a ver Ah, fuego sagrado ¿Qué onda con esta vaina? Tenemos 10 de vida Al menos no me quemó Pues bueno, al menos Uh, casi lo maté Cuando se saca Ah, ariete Se ha prohibido No puse la regla Del líder de gimnasio Del Pokémon más De nivel más alto ¿En serio? No Ah, entonces te sacaste básicamente Sí, pero igual está el catas Así que La ponemos Digo, ok Es que no es un hardlock Es un randomlock Es un duallock Un duallock Randomlock Yo creo Está muy raro este episodio Porque no podemos grabar Un video normal Ya, adiós Palkia Por fin 400 puntos de experiencia LOL Quedan dos entrenadores Dos entrenadores Semase Y Bel Así que cuidado Y Bel No Uno y Bel Semase A ver A ver Voy a Voy a dejar al Mutterfree No, pues Ya tú estás muerto Ya pagué Lo dejo Igual Déjalo en lo que consigues Uno nuevo Sis Eh, yo digo A ver Yo digo Yo digo Espérense Ahorita que me están escuchando todos Digo, ok Yo digo que Como a mí me dejó capturar En una ruta Cuando no tiene Pokémon Pues Te tengo que dejar a ti, ¿no? Ahí En esa misma ruta Espera Pues si quieres Sí Sí, sí Sí Porque Pues no, ¿verdad? Yay Es que estaba muy Lo pusimos en el extremo ¿O qué? Wow A ver Yo voy a El primer combate Perdimos el inicial Es que No manches Yay En lo que Ángel Atrapa a su Pokémon Yo voy a Explorar la ciudad Yay Pero si no me deja pasar Así que bye No voy a hablar contigo ¿Contigo? Yo Los traumas Los traumas Una super Va A ver Si me sale algo bonito Vamos Algo bueno Dijo que le salían lucarios Así que Otro camper Jaja Lo capturo No, atrapa a otro Porque ese se ha muerto Yay La va a volver a despeñar Yay Vamos Algo bueno Cuántos videos Seis Ah Audino Ah Pues bueno Bien Audino Audino Qué mal que no haya Mega Y la Mega No haya Mega Que mal A ver No lo mates Con fuego sagrado Por favor No 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 lo mato ¿No? No Si lo mato Lo ¿A quién se lo curre? Pues a ver Otra vez Deja Pongo el Pokémon Menos deberiado Yay Wow A ver Yo estoy haciendo Rey yeduto aquí Yay Sí, básicamente Yay Como en Pokémon Sol, Luna Otro camper Yay ¿Tú puedes? ¿Quieres estar en mi equipo? Voy pobre Pero ya Ya Activa la velocidad Digo, ¿qué? ¿Qué? Tengo pociones No tengo pociones Luego pensé que era un Muna Shiny Y no Ajá ¿Una poción Shiny? Un Muna ¿Adi no? Sí ¿Y el Lucario? Vamos a acabar Pues no salió A ver Acercado Sí que me salió A ver A mí me salió Un Charizard O sea Me puede ver Ser un Charizard O sea Nidodina está bien Pero es que La evolución Está complicada Pues que los ataques Están bien Y más porque Están renovizando Los sujetos Mira Me salió una banda Recia Y yo ¿Qué? Y las pociones ¿Lo me andas? Aquí en la ciudad Estoy explorando El bro Bueno Bueno Normal Sí ¿Qué hay? Podría ir para acá Es que quiere ir a la zona esta Donde pasa la sorpresa Pero Ajá Ah La sorpresa Voy a ver si no hay entrenadores Por favor No No puedo pelear Sí Ay No Pero pues No hubiera aguantado hasta el Pokémon No Conmigo Hasta la sorpresa Entre comillas Pues es que tienes que pelear con Bell todavía Pues Ah bueno Y Ahora le vamos a poner Jk O si quieres Si quieres Espérate Espérate Y No te voy a poner nombre Te va a decir No O sea Atrapa lo que tiene Pero vamos por el Pokémon Ángel Ahora No 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 Ajá Ale Hola Me escuchas Tranquil Yo si te escucho Sí Pues está bien Yo también Ah Entonces ¿Por qué me hablas el pie? Es que ahorita No Es que se cortó Pero ya Nada más un momento Ah 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 Ok Ok Me la va a jugar Si Si suba al 15 Ya no vale Ya no vale La no regla Que no está Que no pusimos La no regla Eh Me salte Todos los Uy Todos los entrenadores Nada Con Bell Ahora Es que no te saque A un Rayquaza No Ya subió de nivel Venga Vamos a echar un combate ¿Qué te sacó a ti? Libani Ah no Pues sacó Un Torchic Y un Whopper Un Whopper Ah Junior Bye Bye Ay Mejor conmigo Veneno Bueno pues no vale Cricketot Si podemos subir de nivel Que es que Ah Este Pokémon No vale Ja ja Nada que tiene Ya Ya me hizo Ni modo que parezco Con el audino Que acabas de atrapar Nivel 4 Si es Nada más es en lo que consigues Nitrocarga se va a fiscitar Adiós Pero nitrocarga no quita No pero De todas formas Es bicho Ah Son dos combates seguidos Bye Basura nivel 20 Mi Pokémon Y A ver Ah tengo que ver Cuanto tiempo lleva No Entendí basura Basura Wow No Vamos bien de tiempo Wow Metagras Bye Yeah Vale Me va a hacer que si puede Escadriles Tierra Metal Si Llama Azul Me recuerda a un ataque De Digimon De quien es este Yo nunca he puesto O Digimon Pues yo me refería al anime Ah Que yo si jugué Ah nivel 16 Adiós Bye Se ve que hay que hacer El nivel del segundo gimnasio Rampados Lo más suave Menigo Menigo niño roto Ahí va Hidrocaño El niño Niño OPP Ahí está Se murió Bye Yay Matitud Adiós Adiós Tiene 3 Pokémon Amor Tengo que recargar Bye Ah bueno Tiene ataques Kakis Vamos Rian Tú puedes Hidrocañón ¿Dónde Dónde está El evento? Primero cuídate Y luego A la derecha Arriba O arriba Derecha Ah Wow ¿Se llamaba Shano? ¿Con qué razón era tan Proxo? Oh El entrenador legendario Necesito una Una poción O algo bonito Una piedra lunar Loll Ah Bueno polvo curación ¿En serio? Necesito una piedra lunar Ah Pensé que te había salido Quiero ver Me tocó polvo Es que dijiste una piedra lunar Lo dijiste Lo Y pues dije Ah El polvo curación Me cuida los problemas De estado A ver qué Pokémon Se supone que está randomizado Oye ¿Cuál es tu primer Pokémon Que recibiste? Ah Caterpie LOL Si supo Entonces Este Suana Si está randomizado Le dije a Ángel Que si llega a salir Un Pokémon legendario Que no podemos usar Que lo cambiamos Por un Pokémon de ruta Básicamente Así que A ver Si Suana Suana con ataques De fuego Chica-tan Tengo la lista Si por aquí ¿No? Sí Donde hay unos Entrenadores Espera Vamos a ponerle Emote Y Es su mujercita Aunque sí Justo Justo hoy Yuki comentó En mi video Ajá Así que Se va a llamar Yuki Hola No puso que ¿Cómo? Y conmigo somos 10 Yay Aloy Yo Entendí la referencia Qué buen meme A ver Yo creo que mi vecina Está cantando Sí Ahí está A ver Quiero ver el Pokémon Porque Ajá No es Pero aún suena No me lo imaginaba Es que me dio a Suana Suana Es la gaviota gigante No, no es una gaviota Es la evolución de ¿Cómo se llama? Del patito Ah, que eres Celia Ay Es que Celia A ver Qué tiene Tiene Qué onda Tiene Tiene tu armadura La batalla Yay Al de ahí Lol Tiene infierno Si tiene ataques De tipo fuego Tiene antojo Que es caquis Cede el paso Que es caquis Doble Bofetón Doble Bofetón Que es caquis También Pero infierno Bofetón doble Tiene muy poca precisión Yay A ver Voy a mover a Yuki A ver Aquí está Yay Mi equipo femenino Gepro Vamos por aquí Gepro A ver Las conquista todas Sí Yay A ver Voy a Ah, se despertó allí Sí A ver Voy a Se hace que viene un pokebolo por aquí Es que ya la recogí Ahí está Algo bueno Otra vez polvo curación Qué onda Con esos objetos Ajá Ya Tu propio centro de pokebolo Pero sin curarte Sí Bye Ah, sí es cierto Acá vienen objetos En la ruta Dos A la derecha Hay una zona con dos objetos A ver Ajá ¿Cuáles han rotado? En la que Donde te mataron A Clamp Yay A ver Parte amarilla Y Ah Hierba blanca Esta cosa sirve para Para algo A ver No me acuerdo de qué Dice Restaurar cualquier característica Reducida en el combate No me sirve de mucho Pero bueno Algo es algo Y la madera es madera Yay A ver ¿Qué? 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 ¿Un wow? ¿Qué es la madera? ¿Qué? No, nada ¿Qué? Pues en lo que tú estás ahí Yo le voy a leveler Truco ¿Qué hace el truco? Truco Engaña objetivos Perviniendo E intercambio O sea, chafa Yay No Roca afilada Y está No, me lo mates A ver No Ay, me meté Lo veo que es malo Yay No, olvídalo Me asusté ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que me hicieron roca afilada No, mi Miyuki Pobrecito A ver Es que no le hago nada Voy a aumentar la velocidad aquí Que no me mate, por favor Fallala, mendigo Ah, es que me puede hacer crítico ¿Ya estás con el líder o qué onda? No, estoy leveleando No No Mejor escapo Bye 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 Yeah, ya no vuelvo a levelear El cuavechano No vuelvo a levelear No Ay, tiene tres Pokémon Croco Ay, no manches Sis Crocodile A ver qué Pokémon te dan No manches A ver qué Pokémon te dan Sis Crocodile Siniestro Tierra Tú puedes Ángel Tú Ariete Leel Bueno, voy a seguir leveleando yo en lo que te matan Digo, ¿qué? Ay, ey Me están sacando un Pokémon bien pro todos, la verdad Mira, ahí está Ahí está Ahí está Que no me mata Sí Antojo Bye Lo el más rápido que yo Que pro Ahí está De un golpe Leel Ay, antojo Salizan Sis Otro ¿Qué Pokémon dijiste que te dieron? A mí uno Yo lleno, what the fuck Suana Suana, sí ¿Miyu? ¿Qué? ¿Qué? Estoy desconcentrado Y me desconcentro ¡Lol, lol! ¿Me entras más? Shadiza tiene trueno y me casi me destroza No pelees con el Shadiza ¿Qué? ¿Trueno? Sí Y es por cuatro a mi Pokémon Ah, sí, pues sí Los bugs Yay Ya le ganaste al Dios, Shadiza Destrujón, ¿qué has? Y ya No sé No puedo No creo Ah, casi le mata Les quite Bueno, Gondagnia sí que le mata Creo Vaya, no quiero pelear con esta cosa Ay, casi me mata No Ah, no, me voy Mi Mi adultino tenía Una valla sidra Loh No, me va a terminar matando esta cosa ¿Qué? Es que tiene No falla el medio tren, ¿no? Ja, ja Guau, voy a curar Ahí está Otra vez Me va a costar mucho el Lebelo Gloco del Debilitado Vamos, eh Un Pokémon bueno Sí Sí, sí que puedo Cuando lo consigues acabamos el episodio Porque llevamos 20 Ajá Es Cobalion No, los legendarios Yay Yay Bye Adiós Adiós vida Adiós vida Ahí no Adiós Ahí va Puño a Meteor Y ya ¿Qué me hizo? Ah, no importa A ver Tú puedes, Ángel No dejaste los Pokémon en el PC, ¿verdad? Uf, uf Casi le mata, casi le mata Vamos, vamos, vamos Yay Fuerte, Furia Creo que decía Aguanta Uf, uf, uf Uf, hace estufas Crítico fue y aguantó Jaudino, Dios Lol Cobalion fuera Ok, ok Luego lo que me haces Uy, subió en nivel 10 Yay Ahí estás Vamos A ver Cuánta baja Uf Algo bueno Que te den algo bueno Muevete Pero falta un Pokémon todavía Ah, todavía te queda un Pokémon ¿Qué? Yay Ay, yo aquí subí al 11 No sé qué tan pro Yay Mi Audino también subí al 11 Lol Nidora Ok Ya, ya ganaste Eh, cambiar Te hace explosión Y o qué No, es que tienen bien poquitos PS Mis Pokémon No, qué onda con los ataques Tipo eléctrico Y ya, ya me voy ¿Qué? No, que no te mates ¿Puedes ataques tipo eléctrico Tienen estos o qué? Y ahí ¿Ya le ganaste? A ver, estrujón Tú puedes, tú puedes, tú puedes No, falta Uh, ah Lo mató de una Yay Sí Ahí está Ya gané Uf, me ha asustado No manches con los legendarios A ver, ahora Cruzale los dedos Uy, ese no quiere pelear La última quiere pelear, ¿verdad? Ella es la que te da el Pokémon Ah, hola Oye, cuál es tu primer Pokémon que recibiste ¿Cuál es el Pim? A ver, qué te da Entonces, este Duibol Te venderá el Kini pintado Yay A ver, cuál es Duibol No, pues quién sabe cuál es De la... ¿Qué? Yay ¿Cuál es? ¿Cuál es? Duibol Duibol El cangerjito que... Ay, no le puse mote Ah, ya, ya El cangerjito que tiene una cosa en la espalda ¿Sí? ¡Oh, un piedra lunar! No manches Bye Qué injusta la vida Ah, sí, es cierto Espérate No me acuerdo si aquí nos daban una piedra lunar en un evento Ah, pero están randomizados, ¿no? Pero no, o sea, es un objeto que te dan, ¿no? Es un... Ah, sí A lo mejor sí me la dan, no sé No me acuerdo si era aquí Bueno, pero ya Despide el episodio Porque ya llevamos... Ajá Bueno, espero que les haya gustado el episodio Un roto de hoy Sufrió bastante, la verdad Y Alex también sufrió con los ataques Y bueno Espero que les guste Nos vemos en el próximo episodio Con más Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.